El DJ del momento Las chicas están bailando Los hombres están gozando Y todos en esta fiesta Todo el mundo cabelleando 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 Ok, ok Y ahora todas las mujeres Le dan la espalda a los hombres Y los hombres la toman de la cintura Y esto dice Hay que ralas de adeleando 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 Cabelleando 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 Las chicas están bailando Los hombres están gozando Y todos en esta fiesta Todo el mundo cabelleando 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 Y ahora todas las mujeres Le dan la espalda a los hombres Y los hombres la toman de la cintura Y esto dice Hay que ralas de adeleando Hay que ralas de adeleando Hay que ralas de adeleando Cabelleando 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 Las chicas están bailando, los hombres están gozando Y todos en esta fiesta, todo el mundo cadereando Alquerra las chicas están bailando Alquerra las chicas están bailando, los hombres están bailando